¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo para aprender muchas, muchas cosas. Resulta que yo soy la señora de las vocales. Sí, yo soy la señora que quiere todas las vocales y que les va a enseñar a hacer las vocales. ¿Ustedes recuerdan que ya habíamos conocido una vocal? Sí, ya la habíamos conocido. Venga, venga, venga. ¿Ustedes recuerdan que habíamos conocido esta vocal? ¿Cómo es que se llama esa vocal? La A. ¡Ah, muy bien! Y hoy la señora de las vocales le trae otra vocal. ¿Cuál será? Dígame cuál puede ser esa vocal. Es la vocal E. ¿Cuál? Repitan todos. E. Muy bien. Ay, pero ¿saben qué? Resulta que yo traía la vocal E y la he perdido. ¿Dónde la habré dejado? No me acuerdo. A ver, ¿será que la tengo por aquí? A ver, ¿por aquí no está? ¿Por dónde está la vocal E? A ver, ¿la habré guardado en esos cajones? ¿Por aquí estará? No, no la encuentro. No la encuentro. Por aquí tampoco está. Ay, ¿y en dónde la habré dejado? ¿Ustedes ven esa vocal E? ¿Ustedes la ven? Porque yo no la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ay, la perdí. ¿Por qué? Y yo les quería mostrar a ustedes la vocal E. Ay, no, es que yo siento que algo me pica. ¿Qué es eso? ¿Qué tengo acá? ¿Qué me pica tanto? ¿Qué es? ¿La vocal E? Sí. ¿Y por qué está la vocal E acá atrás? Voy a mirar. Vamos a mirar. Ay, amores. Muy bien. Es que la vocal E se había escondido detrás de mí. Con razón no la encontraba. ¿En qué momento pasó esto? Miren, amores. Hoy les traje la vocal E. Muy bien. Y la vocal E se va quedando con nosotros porque vamos a aprender muchas cosas de ellas. Resulta que la vocal E, miren. No les digas en acá, yo les muestro. La vocal E, ¿cómo empiezo a escribirla? Me paro en esta rayita y le voy a hacer una orejita que va a bajar y llega así. Sí. ¿Se aprendieron? La vamos a volver a hacer. Me paro acá, subo a hacer la orejita y vuelvo y bajo. ¿Sí ven cómo es de fácil la vocal E? ¿Y ustedes quieren aprender sobre la vocal E? Sí. Y la vamos a cantar a la vocal E que se va a ir. La vocal E se va a ir para donde la profe Laura, porque la profe Laura les va a enseñar muchas cosas de la vocal E. Pero antes de que se vaya la vocal E, ella me trajo un poema. ¿Quiere que se nos comparta? Vamos a poner a la vocal E por aquí. Y ustedes vengan y yo les voy a compartir ese poema. ¡Ay, miren! Hay una niña gritando. Vamos a ver qué nos dice el poema. E, 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 tres palitos tiene E. Y cuando te llama E, 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 E. ¡Ay, miren! Pero esa niña está llorando. Le vamos a volver a decir el poema a la vocal E. E, 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 tres palitos tiene E. Y cuando te llama E, 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 E. ¡Ay, muy bien! ¡Qué lindo este poema! Y esta vocal E la voy a coger y se va a ir conmigo. ¿Con la señora qué? ¿Yo soy la señora qué? La señora vocal. Y le voy a hacer compañía a una amiguita que está sola. ¿Quién está sola? La A. Muy bien. Y la vamos a poner aquí para que no se me vuelva a perder. Y le haga compañía a la vocal A. Bueno, mis amores, la señora de la vocal E se va a ir. Pero por un ratito porque vamos a aprender muchas cosas más. Y vamos a quedaros ahí sentados a ver qué nos va a enseñar la propia Laura. ¡Chau! Hola, buenos días a todos los niños y niñas de Semillitas del Futuro. ¿Cómo amanecieron hoy, mis amores? ¿Cómo están? No los escucho. ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Bien! Gracias a... ¡Adiós! ¡Qué rico! Y estamos muy contentos. Porque mire, todos los días es un nuevo día que Dios nos regala de vida. Un nuevo día para aprender, para compartir con las profes, con los amiguitos. ¿Cierto? Porque aunque no estamos en el jardín, seguimos aprendiendo y seguimos viendo a los amiguitos a través de la pantalla. ¿Cierto que sí? ¡Qué rico! ¿Les gustó haber visto a los amiguitos hoy? ¡Qué rico! Y lo van a poder seguir haciendo. ¿Listo? Así que mucho ánimo hoy. Vamos a aprender hoy. ¡Ay! ¡Qué rico! Ya la profe Catalina les dijo que íbamos a trabajar hoy. ¿Cierto? ¡Ya! ¿Y qué es lo que estamos trabajando hoy? ¿Qué vocal estamos viendo? ¿La vocal? ¡Eh! ¡Súper bien! ¡Excelente! Y miren lo que la profe Laura tiene por acá. ¿Qué será? Es una casa. ¿Y ustedes recuerdan cómo era que hacíamos la casa? ¿Con qué figuras geométricas? A ver quién recuerda. Pensemos. ¿Con qué figuras? ¿Con el triángulo? ¿Qué más? ¿Y con el cuadrado? ¡Muy bien! ¿Y con qué más? ¡Con el rectángulo! ¡Excelente! ¿Y cómo les parece? Que esta no es cualquier casa. Es una casa súper especial. ¿Les cuento por qué? Porque esta es la casita de la vocal E. ¿De cuál vocal? De la E. ¡Muy bien! ¡Ay! Y hoy vamos a hacer un trabajo muy chévere con esta casita. Con la casa de la vocal E. ¿Qué les parece si los invito a que me acompañen a realizarlo? ¿Me acompañan? ¡Listo! Vamos a empezar a la cuenta de uno, de dos y de tres. Bueno, amiguitos, ¿sí me van a acompañar a descubrir más acerca de la casita de quién? De la E. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Entonces, ¿qué les parece si comenzamos ya? Ya contamos hasta tres. Vamos a comenzar. ¡Listo! ¿Cómo les parece que en la casita de la E vamos a colocar imágenes de palabras que inician con cuál vocal E? ¡Muy bien! ¡Excelente! Y vamos a empezar por la primera palabra. A ver, ¿qué será lo que la profe tiene por aquí? Estrellita, ¿dónde está? Me pregunto, ¿qué será? ¿En el cielo o en el mar? ¡Muy bien! ¿Es una qué? Estrella con la vocal E. ¿Y qué les parece si la colocamos en lo más alto de nuestra casita para que nos alumbre? ¿Les parece? ¡Muy bien! Ahora, ¿qué más tenemos por acá? La profe tiene un animal. ¿Qué hace así? ¡Muy bien! Con una trompa muy larga, ¿qué será? ¿Ya saben qué? Muy bien, ¿un qué? ¡Un elefante! ¡Muy bien! Un elefante se balanceaba sobre las alas de una araña. Como veía que deshicía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Qué palabra tendremos por acá! A ver, ¿qué imagen? De una palabra que empiece con la E. ¡Miren! ¿Qué será? ¡Enano! ¡Excelente! Y vamos a cantar. Los enanos sí bailan, sí, señor. Los enanos sí juegan, sí, señor. Los enanos se enamoran, sí, señor. ¡Qué chévere! ¡Es un enano! ¡Colocamos a nuestro enano acá en la casita de la E. ¡Qué bien! ¡Uy, mira cómo está quedando nuestra casita de la E linda! ¡Ah! Ahora vamos a ver qué es el de E. ¡Ay, vamos a ver! ¡Tatatá, tatá! ¿Qué habrá por aquí? ¿Una qué? ¡Escalera! ¡Excelente! ¡Una escalera! ¡Ay, ¿será que ponemos nuestra escalera acá? Ay, sí, para que el enano pueda bajar de la casa al jardín ¿La dejamos ahí? Está bien Ahora, ¿qué palabra vendrá con la E? A ver ¿Qué será esto? Empanada ¿A quién le gusta la empanada? Levanten la mano Ay, a mí me encanta la empanada ¿Ustedes les gusta? Muy bien, empanada ¿Se escribe con cuál moján? Con la E Empanada Ay, qué rico Pongamos esta empanada por acá A ver que el enano se la come La dejamos acá, la empanada Muy bien Ahora vamos con otra palabra A ver, por acá que tengo ¿Qué será esto? Es un espejo A ver ¿Ustedes tienen un espejo en la casa? Donde se ven todos los días y podemos sonreír, ¿cierto? Ay, qué rico Espejito, espejito ¿Quiénes serán los niños más lindos? Las niñas y los niños de semillitas del futuro Miren, espejo Muy bien Espejo ¿Qué más tengo por acá? ¿Quieren que les muestre? Paramos o seguimos Vamos a seguir ¿Qué será esto? ¿Una iglesia? No ¿Qué será? Edificio Muy bien Es un edificio Vamos a poner nuestro edificio por acá Con la E Edificio Muy bien Ay, por acá que tenemos La mamá y el papá utilizan esto para barrer la casa ¿Qué será? Cuando hay basura Excelente ¿Es una qué? Escoba Ah, muy bien Una escoba Vamos a dejarle la escoba aquí Al enanito para que barra Si hay mucha basura Dejámosle la escoba por acá al enanito A ver Dejámosle la escoba acá Miren para que el enano barra Ay, como está quedando linda nuestra casita de la E ¿Cierto? Ay, y por último tengo otra imagen ¿Qué será? ¿Qué puede ser? Ah, mira ¿Qué será esto? Un enchufle ¿Cierto? De los que tiene el televisor De los que tiene el equipo para escuchar música El computador ¿Cierto? Muy bien También lo vamos a poner por acá El enchufle Miren qué bonita nos quedó nuestra casita de la E Y me van a esperar ahí donde están Porque ya veo con más sorpresas Bueno, mis amores Resulta que vamos a hacer una actividad ¿A ustedes les gusta la plastilina? Sí A mí también me gusta mucho la plastilina Y por acá, miren lo que necesitamos Tengo una bolita de plastilina La mía es de color amarilla Pero tú puedes usar el color que tengas en la casita Y tengo un pedazo de cartón Para poder formar, amasar Y formar mi vocal Si tienes cartón o cartulina Entonces una salita donde puedas amasar ¿Y ustedes recuerdan qué vocal era la que trajo la señora E el día de hoy? La vocal E Muy bien Y hoy la señora E vamos a amasar en plastilina a la vocal E Entonces esta bolita Con mis palmitas de mis manos Así como batiendo chocolate Voy ahí formando una tirita La vamos a hacer dura La voy a voltear para que me quede más fácil de amasarla Miren como batiendo un chocolate Y formo como un gusanito Si ven Una tirita A ver por acá Yo creo que ya me da Ahora Esta tirita de plastilina La voy a hacer aquí La voy a formar Tienes que dar la vuelta Para mostrarte Cómo vamos a formar Voy a poner la primera tirita Así Miren Recuerden Que luego la voy a voltear hacia arriba Si ven amor Es que fácil Y me queda La vocal E ¿La volvemos a hacer? ¡Claro! Miremos Pongo la primera parte acá Y esta la voy a empezar a voltear Miren Es como un gusanito Que es una serpiente Que se va enrollando Y tengo mi vocal E Muy bien De color amarillo El amarillo Es un color muy lindo ¿Saben por qué? Porque el amarillo es un color de luz De energía De alegría Y yo les tengo Un algo muy lindo Del color amarillo Miren por aquí Tenemos que Cuatro cosas Que tienen color amarillo Y les voy a decir Que dice Amarillo Amarillo es el sol Amarillo el mimón Amarillo es el pollito Amarillo el girasón Muy bien amores Ahora sí Vamos a continuar Con la propia Laura A ver qué nos va a decir La señora de las vocales Que se despide Con la vocal E De color amarillo Pero pronto Nos vamos a volver a ver Muchos besos Y muchos abrazos Chau chau Bueno mis amores hermosos Ya estamos finalizando Con las actividades de hoy Esperamos que hayan aprendido Muchísimo Sobre la vocal E Muy bien Y miren como nos quedó hermosa Nuestra casita de la vocal E ¿Y saben qué le falta? Le falta otra imagen Que yo tenía por acá Guardada para el final Miren ¿Qué será esto? Un erizo Muy bien Y también lo vamos a poner acá Para que quede mucho más hermosa Nuestra casita de la vocal E Y podamos escuchar una canción Que yo les tengo preparada ¿La quieren escuchar? Listo Entonces vamos todos juntos Para que la escuchemos Y ustedes me van a ayudar A buscar las imágenes Que va nombrando la canción Con la vocal E Excelente Excelente También yo escribo con la E ¿Es cierto? Muy bien Vamos a escuchar Niños quieren conocer La letra E E como elefante E como estrella E como erizo E como espejo E como escalera Escalera E como escoba Escova E como salvadora E como estación Muy bien Esto ha sido muy rápido, ¿verdad? Ay, ha sido muy rápido Vamos a hacer de nuevo Despacio Vamos a hacerlo despacio A ver Nuevamente todos Acompáñenme Vamos ¿Quieren conocer la letra E? E como elefante E como estrella E como el... E hizo E como el pejo E como escalera E como escoba E como excavadora E como estación ¡Qué bonita canción! Ustedes la pueden escuchar Cuando deseen Para que aprendan más Sobre la vocal E Mis niños ¡Qué rico! Me alegra mucho Haber compartido Este espacio Con ustedes Estarte nuevo Con ustedes Si aprendieron mucho Y si les gustó Las actividades De la vocal E ¡Qué rico! Entonces ahora Nos vamos a despedir Pero antes de despedirnos Recuerden que en casita Hoy vamos a trabajar Las páginas 65 y 67 De nuestro libro ¿Qué páginas? 65 y 67 Muy bien Bueno amiguitos Espero que hayan aprendido Mucho, mucho, mucho El día de hoy Con las actividades De las profes ¿Cómo les parecieron? ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Les gustaron Las actividades? ¡Súper bien! Y nosotros Esperamos que hayan aprendido Muchísimo Acerca de la vocal E Y de todas las palabras Que podemos escribir Con esta vocal Ya vamos finalizando Mis amores Nos vamos a despedir Hasta un nuevo día Para seguir aprendiendo Jugando Y divirtiéndonos Entonces ¿Qué les parece Si me acompañan a cantar? Y decimos Hasta mañana Hasta mañana Este día Termino Alzo la mano Muevo la mano Y con ella Digo adiós 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 Granito de arroz Mañana De pronto Me veo Con vos Acompáñenme Acompáñenme Bailando Bailando Vamos arriba Ay es que no lo tolean los niños Vamos arriba Vamos a bailar Los heros Si señor Los heranos Los heranos pelean Si señor Los heranos Torean Si señor Los heranos se enamoran Sí señor, los heranos se casan Sí señor, los heranos y bailan Sí señor, los heranos y gozan Sí señor Yo conozco un par de maritos que tienen sus swing al bailar Van moviendo su cuerpecito en una forma circular Todos, yo conozco un par de maritos que tienen sus swing al bailar Van moviendo su cuerpecito en una forma singular Bailan los heranos Bailan los heranos Bajan los heranos Así como el heranito, miren Bailan los heranos, gozan los heranos Bailan los heranos, gozan los heranos Bailan los heranos Bailan los heranos Así para las tapitas de la hojalera que nos queda muy lenta Bailan los heranos Muy bien ¡Qué rico que acompañaban a la profe en este baile! De los cenarios, así como este lleno que tenemos acá ¿Cómo nos quedó la casita? ¿Les gustó? Muy bien, mis amores Me alegra mucho haber compartido este espacio con ustedes Espero hayan aprendido mucho Y los quiero, nos vemos en una próxima oportunidad ¡Chao!